Cuando el día amanece antes que yo y el trabajo me pesa en la agenda Cuando me hago el esquivo con mi ordenador que tiene mil pestañas abiertas Si salgo a la calle intento erudir cualquier atisbo de compromiso Si cuento las horas que me quedan aquí a ver si acaba ya este suplicio Algo falla, lo sé, me conozco muy bien, he perdido la perspectiva Necesito parar, necesito saber que nadie puede separar De la vida, la cara y la cruz De la rosa, la flor y la espina De este día, la noche y la luz Abrataré mis horas bajas porque sé que en ellas también brillas tú Cuando llega la noche y la soledad vuelve a hacer su entrada en escena Cuando busco el abrigo de mi sofá y dejo que lacune mis penas Si acabo este día sin descubrir, tanto bien como he recibido Si voy a la cama y olvido decir, buenas noches, amigo Algo falla, lo sé, me conozco muy bien, he perdido la perspectiva Necesito parar, necesito saber que nadie puede separar De la vida, la cara y la cruz De la rosa, la flor y la espina De este día, la noche y la luz Abrataré mis horas bajas porque sé que en ellas también Brillas tú En mis horas bajas en mis días grises tú Brillas tú Brillas tú Brillas tú Tú ¡Gracias!